Víctor Hugo escribió lo siguiente, Dios es la evidencia invisible. El mejor regalo que Dios podía ofrecernos mientras transitamos en este mundo de dolor es usarnos como instrumentos en sus manos para impartir su amor ayudando al prójimo. El apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 4, expresa lo siguiente, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Me impresionan las comunidades de pingüinos. En los polos hace mucho frío y las tormentas de nieve constituyen una amenaza constante contra la vida de estos curiosos animales. Para poder sobrevivir se juntan en grandes comunas para darse calor los unos a los otros. La lógica humana nos hace pensar que todos lucharían por estar en el centro del grupo para ser beneficiados por el calor, pero no es así. Deciden voluntariamente ser los que se exponen al frío para que los otros estén protegidos. Como todos buscan ser el protector, todos terminan siendo protegidos. Nuestras manos están encallecidas por el trabajo, pero conservan una parte suave para la ternura. Se cierran por el dolor, pero Dios las relaja cuando las ponemos a su servicio. Se manchan, pero Dios las limpia para hacerlas útiles para el bien. Muestran arañazos y cicatrices, pero aún así logra usarlas con su evidencia invisible. Nuestras manos, usadas por él, no son unas manos cualquiera, son sus manos. Son eficaces cuando reciben la fuerza de su espíritu, porque él es el único que nos enseña y perfecciona su amor en nosotros. Hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.